Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado si la enfermedad de Alzheimer puede heredarse? Aquí te lo voy a platicar. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en una demencia que usualmente inicia con una pérdida de memoria leve que gradualmente va avanzando hasta ser más grave e incapacitante. Normalmente esto ocurre en personas mayores de 65 años, entonces pues en personas ya adultas, pero hay diferentes causas, vamos a dividirlas. La mayoría de estas, hasta el 75% va a ser por una causa desconocida que no vamos a poder nosotros ponerle nombre o apellido, que esta va a ser el grosso de la población, son estas personas que van a empezar con sus síntomas después de los 65 años y va a ir avanzando. Pero hay otras condiciones que sí tienen que ver con la genética. Lo principal es un pequeño porcentaje que es menos del 2% que se llama familiar de inicio temprano, esto es que empieza antes de los 65 años. Esto es a causa 100% de una alteración en alguno de tres genes que ya se ha demostrado que va, que si está presente una variante causante de enfermedad, va a presentar este tipo de enfermedad en las personas. Normalmente son, como les menciono, tres genes que son APP, PSEN1 y PSEN2. Aquí hay que estar muy al pendiente de historia familiar, que se esté presentando en múltiples miembros de la familia con un inicio anterior. Pero antes de los 65 años, normalmente empieza a haber sintomatología entre los 40 y los 50 años. La segunda causa, que es donde abarca un poquito más, se llama familiar de inicio tardío. Esto va a abarcar aproximadamente del 15 al 25%. Esto no va a ser 100% por causa de alguna alteración genética, es parte de algo que se conoce como multifactorial, la suma de varios factores. Pero sí hay una gran carga genética. Esto va a ser por alteraciones en un gen que se conoce como APOE. Como un breve repaso, acordémonos que vamos a tener dos copias de cada gen, una que nos da papá y una que nos da mamá. Entonces, vamos a tener algunas variantes sutiles en este gen que son importantes recalcar. Aquí son Epsilon2, Epsilon3 y Epsilon4. Cuando tenemos variantes que son la conocida Epsilon2, esta es una variante que nos da un factor protector. Esto es bueno. Cuando tenemos una combinación de Epsilon3 con Epsilon4, ese es un riesgo de población general. Lo mismo que cualquier persona que no tiene nada de esto. Y aquí el problema es cuando tenemos variantes que son de Epsilon4. Cuando las dos variantes son Epsilon4, vamos a tener un riesgo incrementado de 15 hasta 20 veces más que la población general. Y cuando hay una combinación de Epsilon4 con Epsilon3, va a haber un riesgo más elevado, pero no tanto. Es de 3 a 4 veces más que la población general. Esto, pues, como vemos, son probabilidades. No es seguro que nos vaya a dar, pero es muchísimo más probable que nos vaya a dar. Y otra causa genética que es un menor porcentaje son los pacientes con síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down son más propensos a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, como hemos visto, sí hay bastante factor genético en esto. Aquí lo importante remarcar es ver y tener en cuenta que existe esta variante que es de inicio temprano que se puede llegar a presentar desde los 40, 50 años, estar al pendiente si hay historia familiar de Alzheimer y, pues, estar, pues, tener en mente cuáles son los principales signos y síntomas que pueden ser tan sutiles como una pérdida de memoria leve, que se puede mostrar algo despistado, tener cambios de humor drásticos, hasta ya los síntomas característicos del síndrome de Down. Bueno, pues, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la información. Si tienen alguna duda o pregunta, háganmelo llegar y con mucho gusto intento respondérsela. Les dejo mis redes sociales para que se comuniquen conmigo. Muchas gracias.